¡Bienvenidos a Kiss Mania! Vamos a ver cuántas banderas puedes adivinar. ¡Tendrás 5 segundos para responder cada una! Suscríbete, activa la campanita y deja tu like. ¿Preparados? ¡Que comience el juego! ¿Cuál será la bandera de Argentina? ¡Así es! ¡Es la de la izquierda! ¿Cuál de estas es la bandera de Estados Unidos? ¡Muy bien! ¡Es la A! ¿Reconoces la bandera de Ecuador? ¿Lograste adivinarla? ¿Cuál es la bandera de Cuba? ¡Muy bien! ¡Es la A! ¿Reconoces la bandera de Perú? ¡Así es! ¡Es la de la derecha! ¿Puedes adivinar la bandera de Australia? ¡Muy bien! ¿Cuál pertenece a la bandera de Inglaterra? ¡Correcto! ¡Es la de la izquierda! ¿Cuál es la bandera de Brasil? ¡Demasiado fácil! ¿Verdad? ¿Cuál será la correcta? ¡Muy bien! ¿Adivina la bandera de Turquía? ¿Lograste adivinarla? ¿La opción A o la B? ¿Cuál es la correcta? ¡Así es! ¡Es la de la izquierda! ¿Qué bandera es la de Países Bajos? ¡Sigue así! Demasiado fácil, ¿verdad? ¡Correcto! ¿Qué bandera pertenece a Ucrania? ¡Muy bien! Ahí va una más difícil. ¿Lograste adivinarla? ¿Qué bandera es de Alemania? ¡Muy bien! ¡Es la B! ¿Cuál de estas pertenece a Siria? ¡Muy bien! ¡Es la A! Ahí va una más difícil. ¡Guau! ¿Cómo supiste? ¿Cuál es la bandera de República Dominicana? ¡Correcto! ¡Es la de la derecha! ¿Qué bandera pertenece a Vietnam? ¡Correcto! ¡Es la de la izquierda! ¿Cuál bandera es la de Irlanda? ¡Así es! ¡Es la de la derecha! ¿Cuál de las dos es la de Filipinas? ¡Correcto! ¿Líbano es la A o la B? ¡Muy bien! ¡Es la A! ¡Si necesitas más tiempo, puedes pausar el video! ¡Demasiado fácil! ¿Cuál es la bandera de Sudáfrica? ¡Muy bien! ¡Sigue así! ¿Qué bandera pertenece a Suecia? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es la B! ¿Puedes adivinar la bandera de Chile? ¡Guau! ¿Cómo supiste? ¿Qué bandera es la de Palestina? ¡Muy bien! ¿Cuál es la bandera de Finlandia? ¡Correcto! ¡Es la de la derecha! ¿Cuál pertenece a Uruguay? Demasiado fácil, ¿verdad? Ahí va una más difícil. ¿Puedes adivinar la de Hong Kong? Comenta si la adivinaste. ¿Cuál bandera es la de Argelia? ¡Correcto! ¿Cuál es la bandera de Irak? ¡Correcto! ¡Es la de la izquierda! ¿Cuál es la de Italia? ¡Muy bien! ¡Es la A! ¿Qué bandera pertenece a la de Serbia? ¡Sigue así! ¿Cuál es la bandera de Haití? ¡Muy bien! ¿Y la de Noruega? ¡Muy bien! ¡Es la B! ¿Cuál pertenece a Andorra? ¡Muy bien! ¡Es la B! ¿Cuál es la bandera boliviana? ¡Demasiado fácil, ¿verdad? ¿Cuál de las dos pertenece a China? ¡Correcto! Comenta cuántas adivinaste y suscríbete si te gustó el video. ¿Lograste adivinarla? ¿Lograste adivinarla? ¡Ahí va una más difícil! ¿Puedes adivinar la de Kosovo? ¡Muy bien! ¡Es la B! ¡Ahí va una difícil! ¿Cuál es la de Mauricio? ¡Muy bien! ¿Y la de Kazajistán? ¡Así es! ¡Es la de la izquierda! ¡Demasiado fácil, ¿verdad? ¡Comenta cuántos vas hasta ahora! ¿Cuál es la de Tanzania? ¡Correcto! ¡Es la de la izquierda! ¡Una un poco más difícil! ¿La de Senegal? ¡Guau! ¿Cómo supiste? ¿Cuál es la bandera de Austria? ¡Muy bien! ¡Es la B! ¿Cuál será la correcta? ¡Demasiado fácil, ¿verdad? ¿Cuál pertenece a la de Brunei? ¡Correcto! ¿Podrás adivinar el nivel bonus? Deja en los comentarios cuál es la bandera de India. ¿La A o la B? ¡Hasta acá llegó el video de hoy! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.